Tengo 21 años y me dedico prácticamente a esto. Yo empecé con unos 7 años y espero año a año dar un pasito más y un día llegar a ser profesional. La meteorología en el mundo del ciclismo afecta bastante sobre todo en dos partes, en los entrenamientos y luego está la competición porque claro tienes que saber en todo momento el tiempo que te va a hacer, ya sea frío, mucho calor, si te va a llover, con la carretera mojada siempre suele haber caídas y tienes que mantener la concentración desde el principio hasta el final. Tienes que estar mentalizado de que si te caes y no tienes nada grave, aunque luego no vayas igual, tienes que continuar a acabar la carrera porque el ciclismo es así, es un deporte duro, pero bueno es lo que hemos elegido y no queda otra que tirar para adelante. La satisfacción en el ciclismo pues puede ser una victoria tuya o del equipo, pero sí es cierto que en este deporte yo creo que hay más decepciones y más momentos duros que victorias en este caso, lo que sí es cierto que una victoria te hace olvidar diez momentos malos, entonces eso es lo más importante.